El libro de Éxodo, su capítulo 23, bendito sea el nombre del Señor, quien vive hermanos y a su nombre, cuantos están aquí en esta mañana, amén, parece ser que ya vamos agarrando el ritmo, amén, el ritmo a volvernos a congregarnos, da muchísimo gusto volver a ver a nuestra hermana Tere, amén, ¿les da gusto volver a ver a nuestra hermana Tere hermano? Amén, ya tenía ratito que no la veíamos, bendito sea el nombre del Señor, pero estamos agradecidos con Dios porque Dios ha sido bueno, también a nuestros hermanos y ven, amén, ¿cuánto le da gusto volver a ver a nuestros hermanos y ven? Aquí en la casa del Señor, den un aplauso a Cristo en esta hora hermano, déselo, déselo fuerte con todo su corazón, porque Dios es bueno, dice la palabra para siempre, es su misericordia, y gracias a su misericordia, hoy estamos de pie en este lugar, alamándose al nombre de Cristo. Y uno de Éxodo, capítulo 23, versículo 25, dice la palabra del Señor, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. 26, no habrá mujer que aborte ni tere en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. 27, yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la serviz de todos tus enemigos, enviaré delante de ti la vispa que eché fuera al Ebeo, al Garaneo y al Eteo de delante de ti. Padre, en esta hermosa mañana, te damos gracias Señor, porque tú nos permites poder estar en tu casa de oración, poder Padre estar con mis hermanos juntos, unánimes como dicen las escrituras, adorando y exaltando a tu nombre. Ya lo hemos hecho, por medio de los cantos, por medio de la adoración, y hoy nos corresponde también escuchar tu palabra. Queremos que hables a nuestra vida. Que esta palabra Señor, haga el efecto que tenga que hacer. Regargulle, exhorta, Padre amado, bendícenos a través de ella, y por sobre todas las cosas, ayúdanos a ponerla por práctica, en el nombre poderoso de Jesús, de Nazaret. Amén y Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién vive, hermanos? ¿Cómo es su lugar? Vamos a entrar en la palabra del Señor, rompiendo maldiciones en casa. Amén. Amén. El día de antier, le estaba preguntando a Dios, y estaba meditando un momento en la palabra, y estaba leyendo el libro de Éxodo, y Dios hablaba a mi corazón, y me daba esta enseñanza que le voy a dar, que yo sé que va a ser de mucha bendición. Dígale al que está a su lado, rompe maldiciones en tu casa. Amén. Dígase, no le tenga miedo, rompe maldiciones en tu casa. ¿Cómo? A través del servir al Señor. Yo quiero que en esta mañana, amén, meditemos un momento, ¿qué significa servir a Dios? Hemos escuchado mucho. Amén. Hemos escuchado demasiado, hermanos, sirve a Dios, hermanos, sirve a Dios, hermanos, pero ¿qué significa servir a Dios? Amén. ¿Qué significa la palabra servir? Hermano Margarita. Dedicarle tiempo. Amén. ¿Qué significa para usted la palabra servir? ¿Qué significado tiene la palabra servir? Pues servir, va a decir. Adorarle a Dios. Hermano, ve. Amén. La palabra del Señor en esta mañana es rompe maldiciones en tu casa a través del de servir a Dios. Y yo sé que Dios va a hablar a nuestras vidas. Amén. El significado de servir es atender, estar atento a lo que otro desea. Amén. Prestar servicio por un pago o por algo que nosotros debemos de hacer. Eso significa servir, atender o estar atento a lo que alguien más desea. ¿Cuántos están atentos al servicio? ¿Cuántos están atentos a la voz de Dios? Amén. ¿Cuántos están atentos a la voz de Dios? Muy pocos. Amén. Entonces, servir a Dios es estar presto a las órdenes y a los mandamientos de Dios. Escuchen. Servir a Dios no solamente es pararse en una etapa. Servir a Dios, amado hermano, no solamente es tener un título en la tierra. Servir a Dios es guardar y obedecer las órdenes y los mandamientos de Dios. Eso significa servir a Dios. No significa que usted haga talento, no significa que usted vaya a visitar, no significa. Es parte de, es parte de. Cuando usted es contratado por alguien, amén. Cuando usted es contratado por alguien que le va a pagar a usted con sueldo, tiene que obedecer. Si le dicen, vas a entrar a las ocho de la mañana, no vas a llegar a las nueve. Porque, ¿qué pasa ahí, hermano? Si vuelve, lo corren, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está obedeciendo las leyes que el patrón le puso. Entonces, servir a Dios es obedecer las leyes de Dios. Servir a Dios es obedecer a los mandamientos de Dios. ¿Cómo saber entonces qué es lo que Dios quiere de mí? Por medio de su palabra encontraremos esas ordenanzas. ¿Cómo Dios quiere que yo le sirva? Aprendamos a escudriñar la palabra. Aprendamos a escudriñar la palabra. ¿Para qué, hermano, hermano? Para que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por medio de su palabra encontrará usted las ordenanzas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero Dios no solamente quiere que le sirvas, sino también Él te quiere bendecir bien. No es que Dios lo esté contratando a usted para que sirva. No es que Dios le esté dando un pavo a usted para que usted le esté aquí. Amén. Pero Dios es un Dios tan bueno y tan misericordioso que a cambio de usted servirle, Dios trae una bendición a nuestras vidas. Amén. Cuando usted sirve a Dios, Dios te va a bendecir sin que tú lo pidas. Dios va a traer una bendición. Dios no solamente quiere que le sirvamos, sino también Él quiere bendecirnos. Un salario que no disfruta, hermano. ¿Quién disfruta el dinero de Piscitax, hermano? Hermano Ciberio. ¿Mano Ciberio? ¿Quién disfruta el salario que gana el salario de Piscitax? ¿Sí? Su familia. ¿Quién disfruta lo de Piscitax, hermano Ciberio? Su familia. Amén. Entonces, ¿quién va a disfrutar las bendiciones de Dios en nuestra vida? Nuestra familia. Amén. La bendición que Dios va a traer a nuestra casa, lo van a disfrutar nuestros hijos, lo van a disfrutar nuestra esposa, lo van a disfrutar todos aquellos que estén a nuestro alrededor. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿Cuántos quieren tener una casa prosperada por Dios? Y que podamos decir, amén, mi casa y yo serviremos a Jehová. Dios te quiere bendecir. Ese salario que Dios te va a dar, la bendición es que Dios te va a dar, va a ser para que tú lo disfrutes con tu familia. Bueno, usted quiere ser bendecido. Usted quiere recibir un salario de parte de Dios, una bendición de parte de Dios. Aquí va lo más bueno. Una casa limpia, una casa sirviendo, será una casa bendecida. ¿Cómo está su casa en esta mañana? ¿Cómo está su casa en esta mañana? Una casa limpia y una casa sirviendo es igual a una casa bendecida. Yo le pregunto, ¿cómo está en esta mañana su casa? ¿Cómo están viviendo en sus hogares? Amén. ¿Están aquí, hermanos? Bien sabemos, escuchen bien, bien sabemos que la bendición de Dios es individual. La bendición de Dios no es grupal ni por familias. Amén. La bendición de Dios, bien sabemos que la salvación es individual, no es familiar ni grupal. Pero entre más acuerdos haya, escuchen esto. Pero entre más acuerdos haya, mayor bendición habrá. Mayor bendición habrá. Dice la palabra del Señor en los versículos 25, donde estábamos leyendo, vaya la palabra, para que no vean que lo estoy inventando. Dice más, a Jehová nuestro Dios serviréis. ¿Y qué? Y Él bendecirá. ¿Qué bendecirá? Tu pan, tus aguas, y yo quitaré, escuchen esta promesa de parte de Dios, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Y no solamente eso, dice, y no habrá mujer que aborde, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Dice, dice, yo bendeciré tu pan, y bendeciré tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en tu casa. Jehová estaba hablando al pueblo de Israel. Jehová estaba hablando, hermanos, después de habernos sacado de la esclavitud. Dios estaba dando ordenanzas al pueblo de Israel. El Señor le decía, búsquenme, sírvanme, y yo, dice el Señor, les voy a ayudar. No como en el texto que se inventaron, ¿no? De que dice, ayúdate, que yo te ayudaré, eso no existe. Pero si la palabra del Señor le decía al pueblo, búsquenme y sírvanme, y yo te voy a bendecir. Y yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo, te daré seguro social, te daré bienestar, te daré amanecer. Te daré 60 y más. ¿Cuántos dicen a mí, mentora? Mentira. Mentira, Dios no da seguro social, ni da bienestar, ni da amanecer, anochecer. Desperdón, no da amanecer. Pero escuche, la palabra de Dios dice, no habrá enfermedad en tu casa. Dios no le da seguro para que vaya al hospital. Dios prohibirá que tú vayas al hospital. Porque te mantendrá sano en el nombre de Jesús. Oiga, la palabra de Dios es tan maravillosa, ¿eh? Entonces yo le decía, te voy a bendecir. Dios quisiera que obedeciéramos, amado hermano, como al gobierno. Porque usted por bienestar se desvela en ocasiones. Llega a hacer grandes filas en ellos que reciben ese programa del gobierno. Hasta agarrándose, están en la entrada de los, ¿cómo se llama? Bancos. El gentío peleándose, yo llegué primero, no, que tú llegaste después. A las 3, 4 de la mañana. Es más, hay gente que hasta llega a dormir un día antes para hacer los primeros. Dios quisiera y a Dios le gustaría que usted y yo aprendiéramos a obedecerlo. Así como obedecemos a 3. Manuel López Obrador. ¿Cuántos obedientes hay acá? Y los bendeciré, dice Jehová. Proverbios, capítulo 26. Versículo 11. Dice la palabra del Señor, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Miren, el pueblo había visto mover la mano de Dios de una manera tan especial. Más sin embargo, la palabra del Señor dice, y nos habla de un pueblo rebelde, que siempre volvía a caer en rebeldía delante de la presencia del Señor. Dice la palabra, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite, hermanos, están aquí, que repite, dice, su necedad. No es posible que Dios, habiéndonos sacado, no es posible que Dios, habiéndonos limpiado, nosotros volvamos a caer en nuestra necedad. Volvamos a meter la inmundicia, escuchen bien, la inmundicia que Dios había quitado cuando estábamos escravos en el mundo. ¿Cuál es la suciedad que hay en nuestra casa? Escuchen hermano, esta mañana. ¿Cómo está en nuestra casa? Si existiera un aparato espiritual que detectara el pecado o la suciedad, ¿qué encontraría en esta mañana? No existe ningún aparato, pero existe el Espíritu Santo que conoce todas las cosas. Que la palabra del Señor dice que por él no puede, Dios no puede ser burlado. Pero yo le estoy hablando de eso, no para juzgarlo, le estoy hablando de eso, para que entre, dejemos que la bendición de Dios se entre a nuestra casa. Si existiera ese aparato espiritual que detectara en esta mañana cuánta suciedad hay en su hogar, ¿qué encontraría hermano? ¿Qué encontraría? ¿Gritos? ¿Qué encontraría? ¿Fleitos? Seamos sinceros, ¿qué encontraría hermano? Maldiciones, ¿cómo no te mueres maldito? ¿Cómo no mejor te mató el carro esa vez que te llevas a accidentar? ¿Qué encontraría Dios en nuestra casa hermano? ¿Ah? Malas palabras, groserías, ¿qué encontraría Dios? Música mundana, ¿qué más encontraría Dios? Amén. Amén. Muchas cosas. Si existiera ese aparato espiritual, el pastor te dijera saliendo, voy a pasar de casa en casa hermano. Por más que le eche clomo a la suciedad, va a estar ahí. Amén. Por más que le echen un maestro limpio a ese pelón que sale en la... ¿Y por más? Escucha esto, padres de familia. Porque quiero pensar que los padres son de familia, son la cabeza del hogar. Amén. Y si no es así, hay un grave error y problema ahí. Yo ya les dije que hay... Que vean ellos lo que van a hacer. Oye, eso es excusa y pretexto. Yo siempre recuerdo que mi mamá decía, mientras estén en mi casa, van a hacer lo que yo diga. Hermano, ¿y por qué lo digo así? ¡Ay, no quiero! Yo ya les dije que hay que vean. ¡No! Desde ahí estamos obrando mal. Desde ahí estamos empezando mal. Hay que vean, hay que vean. Vean, les dije ya que el que trate a Dios con él, no es así. Usted tiene que empezar a tratar con sus hijos. Pero, no Dios, amado hermano, los padres son ustedes. ¿Qué estamos permitiendo en la casa? Hay pobrecita a la vecina que dice que si no le mando una cervecita en el rey. Hermano, ¿para qué estás prestando tu casa? Es que Dios no me oye, es que Dios no me contesta. Pero si tu casa está toda sucia. Y te voy a decir algo en esta mañana de parte de Dios. Amén. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que limpiemos nuestra casa en esta mañana. Yo no nos quiero obligar, dicen los papás. No, tienes que obligarlos. Tienes que obligarlos. Yo ya les dije que hay que ir a ellos y siguen escuchando música monar. Mientras estén en tu casa, papá, mamá, tienes que obligarlos. ¿Sabes por qué? Te voy a poner, ahí va a decir el pastor exagerado. No, yo pensaba igual que tú. Pero escudriñando las escrituras, el día de antiguo, Dios hablaba a mi vida. Y yo comencé a orar porque yo tenía ese pensamiento también. Y Dios hablaba a mi vida y me decía, recuerda a Satan. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel era un solo pueblo, era un solo campamento. Diga conmigo, campamento. Tu casa es un campamento que está en posición de guerra, que está peleando, que está luchando por una bendición, que está luchando por servirle a Dios. Entonces, en esa mañana, tu casa la vamos a hacer como un campamento. El pueblo de Israel estaba peleando, amado hermano, por aquella ciudad. Y se prepararon y Dios dijo, vayan porque yo los voy a entregar. ¿Qué fue lo que pasó? La casa salió a pelear. Pero dentro de los hijos de Israel, había un mañoso que no quería cantar las leyes de Dios. Y dice la palabra del Señor que Acán fue y tomó lo que Dios había dicho que no tomara. ¿Cómo regresaron ese pueblo, hermano? Derrotaron. ¿Cómo regresó aquel pueblo? Destruido. Y Nicosué lloró y bajó sus vestidos si no entendía el por qué ellos se habían perdido, si Dios los había enviado. Porque en el campamento había maldición. Y mientras haya maldición en tu campamento, no puede haber victoria. Mientras haya maldición en tu campamento, no puede haber victoria. Señor, ¿por qué mi casa no prospera? Porque hay maldición en tu casa. Señor, ¿por qué mi casa no se levanta? Porque hay maldición en tu casa. Porque hay alguien en tu casa que te está haciendo desdobo para que usted y yo no veamos la gloria de Dios. Entonces dice que Acán causó esa razón, pues yo le digo, ¿por qué clamas a mí? Hay maldición, Cosué. Por eso no derrotaron, por eso no vencieron, porque hay maldición. Alguien hizo lo que no debía de hacer. Mi pregunta es, ¿por qué Cosué siendo un hombre de ayuno? ¿Por qué Cosué siendo un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre que tuvo que pagar las consecuencias de alguien más que vivía dentro del campamento? Escucha esto. Señor, tú sabes que yo te sirvo, sí, tú me sirves, pero en tu casa no. Señor, pero si yo busco, yo oro, yo ayuno, sí, pero los que están en tu casa no. Y a mi hijo, Cosué se la estaba orando y se la estaba ayunando, pero por uno, escucha bien, por uno, que falló, que pecó y que hizo lo malo, perdieron todo el campamento. Entonces, yo te quiero decir esta palabra de parte de Dios. No es que tú estés mal, lo que pasa es que no has sabido limpiar tu casa. No es que tú estés mal porque estás viendo lo que tus hijos están haciendo y como el sacerdote niño le pone un alto a sus hijos. Porque estás viendo lo que tu esposo está haciendo, lo que tu esposo está haciendo y no le has puesto un alto a Satanás. Por eso el diablo te trae, te derrota, te derrota, hermano. Por eso no ha prosperado tu casa. Por eso Dios no ha honrado tu casa. Porque tú no lo has honrado a él. Y yo le decía al Señor, cuánta razón tiene. Créame que me quebranté y estuve ahí en el estudio un rato llorándole a Dios. Y decía, cuánta razón tú tienes. Hasta que no aprendamos a limpiar nuestro campamento, no vamos a ver la gloria de Dios. Podrás morirte, amados hermanos, sin ver la gloria de Dios. Porque no has aprendido, no puedes tomar autoridad en el reino espiritual si no has aprendido a tomar autoridad con los que tienes a tu lado. No vas a poder mandar al enemigo si no puedes mandar a tus hijos. No vas a poder mandar al enemigo si no mandas a tu esposa. No vas a matar, amados hermanos, al enemigo si ni siquiera sabemos gobernar en nuestra casa. Por eso el enemigo nos tiene pisoteando las veces que a él se le da la gana. Por eso tu casa no se ha levantado. Por eso tu casa, amados hermanos, sigue en batalla. Escuche, nuestro campamento está en guerra. Esto no es fuego, hermano. Su casa está en guerra. Su familia está en guerra. Pero hay alguien que está metiendo anatema. Anatema es maldición, es pecado. Hay alguien que no está haciendo... Es que ya le dije que era, no, mientras estés acá, hijo. Mientras estés acá, te guste o no te guste, vas a tener que adaptar a lo que Dios te diga. Y si usted se siente suficientemente hombre, váyase. ¡Sáquelo! Pastor, ¿qué está diciendo? No te estoy diciendo que odies a tu hijo. Pero escucha esta palabra y cree que fue Dios el que me lo dio. El día que tú no aprendas a sacar eso, vas a seguir en la misma. Vas a seguir en la misma. Hasta que no aprendamos a obedecer que es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Cuida tu campamento. Cuide su campamento. Amén. Uno de los del pueblo desobedeció y lo trajo al campamento. Voy al mundo. Ah, pero el árbol, el dominito, ahí ya lo van a cambiar. No. Sigue metiendo música mundana. Estoy hablando de los hijos, pero no estoy hablándole a los hijos. Estoy hablando también de lo que usted y yo metemos en nuestros hogares como padres de familia. Ay, sí, lo agarro a este chismecito y lo traigo, maldición. Agarro esto y lo traigo, maldición. Palabras de maldición que salen de nuestra boca. Pleitos en nuestra casa. Hay tantas cosas que hay, chismes, contiendas, herejías. Eh, proseguía, maldiciones. Y todavía decimos, ¿por qué Dios no nos bendice? ¿Cómo crees que Dios te va a bendecir? ¿Cómo crees que Dios te va a bendecir? Lo dice el pastor Isaías, no. Lo dice la palabra. Y yo quitaré de ti, dice, toda enfermedad. Y en tu casa no habrá aborto. Y en tu casa no habrá mujer estéril. Y en tu casa no habrá como si sirvieras a Jehová. Si sirvieras a Jehová. A veces decimos, mi casa y yo serviremos a Jehová, cuando solamente uno es el que está buscando a Dios. A veces decimos, mi casa y yo serviremos a Jehová, cuando solamente uno es el que está clamando. Y quiero darte esta palabra de ánimo en el nombre de Jesús. Escucha, Dios ha visto tu esfuerzo. Dios ha visto lo que tú estás haciendo y lo mucho que te estás esforzando. Pero Dios no solamente quiere que veas por ti, sino que también veas y corrijas todo lo que está a tu alrededor. A nuestro alrededor. ¿Para qué, amado hermano? Para que no hagamos como Josué. Y regresemos de nuestras batallas siempre perdiendo. Siempre derrotados. Siempre, amado hermano, derrotados por el enemigo. ¿Por qué, sabes por qué siempre peleas y peleas y no pasa nada, hermano? Tu enemigo no es Satanás. Cabe mencionar que espiritualmente él es nuestro enemigo. ¿Te has preguntado por qué peleas y peleas y luchas y luchas y batallas y ayunas y no pasa nada? ¿Por qué no hemos aprendido a vencer al enemigo que está en nuestra casa? ¿Quién es el enemigo que está en su casa? Mi marido. Van a decir, no, no es tu marido. Mis hijos. ¿Quién va a ser por nuestro? No son tus hijos. El enemigo que está en su casa es usted mismo. ¿Quién está haciendo la misma guerra a usted mismo para no poder recibir las bendiciones de Dios? Tome autoridad en el nombre de Jesús. Josué se cansó de orar en la hermana, pero Dios los destruyó porque había pecado en el campamento. Porque alguien había pecado de los hijos de Israel. Y decimos, Señor, pero yo te busco, Señor, pero yo hago esto, Señor. ¿Por qué no me bendices, Señor? ¿A qué ellos, Señor? ¿Cómo está tu casa? Probablemente no sea por ti. Probablemente sea por el esposo rebelde, por la esposa rebelde, por los hijos rebeldes. Probablemente, eso no quiero descartar, que pueda ser tú o que pueda ser yo. ¿Amén? ¿Cómo está su casa en esta mañana? Es que la vecina dice que no tenía espacio para eso. ¿Y esto le presté en mi casa? Eh, la va entrando y la charla se mueve. Y el domingo, ala, 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 es una gran maldición, hermano. Y mucha gente puede decir, ay, qué exagerados son los cristianos. Vuelvo a repetir, el ámbito espiritual no es un juego. Y Satanás se va a valer de lo más mínimo que hay en ti, para robarte todas tus bendiciones. Para saquearle todas sus bendiciones. ¿Amén? Pero no se ponga triste. No estoy diciendo que sea en vano que usted esté aquí. Le estoy diciendo, hermano, ¿quiere en vano? Si usted ya se acostumbró, sí, hermano, gloria a Dios. Pero si usted es de los que quiere ver la gloria de Dios, veamos esas sabias en nuestra vida. Echemos fuera esas sabias en nuestra vida. Yo sé que cuesta detener esta gran boca que Dios nos dio. Cuando estamos enojados, cuando estamos peleando. Ay, ay, no sé qué momento te recusaste en el camino. Y la gran boca. Aventando sacos, culebras y esto y lo otro y aquello. Y nos olvidamos que estamos en una guerra espiritual. Y para poder ganar esa guerra espiritual, nuestra casa, nuestro campamento debe de estar yo tomado de la mano de mi esposa y de ese lado tomado de la mano de mis hijos. Ni tú vas a permitir que entre alguien, ni tú vas a permitir que entre algo, ni yo voy a permitir todos en posición de guerra. Esperando el día que el enemigo vaya a entrar a saquearlo, estemos preparados para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Pero el enemigo, amado hermano, entra como Juan en su casa porque nadie está velando en su campamento. Nadie está velando en su campamento. Hay que aborre aquella, ¿eh? Con ella es suficiente. No. Dios va a tener misericordia de usted que está aquí. Pero no va a tener misericordia de los que quedaron allá. Es un dégalo por seguro. Eso téngalo muy en cuenta en esta mañana. Es cierto, cada quien entregará cuentas. Pero papá y mamá, ya estás en esta mañana acá. Mientras tus hijos estén en tu casa, ciérrenle todas esas puertas. Si ellos ya están grandes o ya no quieren vivir de esa forma, tan religiosa, como según muchas veces decimos, que vayan a estar en su cuarto, que se pongan a trabajar, que le echen ganas. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el que quiera servir conmigo se queda. Y el que no quiera servir conmigo, que agarre sus maletas y se vaya. Dios va a tratar y con marido pródigo, va a volver a regresar porque sabe que en casa hay protección. Sabe que en casa, aunque sea bravo el papá, aunque sea brava la mamá, sabe que hay alguien que está orando por ellos. Dios va a hacer. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Saque todo lo que dijimos en esta mañana. Para tener una casa, amén, una casa bendecida, tenemos que limpiar en esta mañana. Limpie todo aquello que está siendo mal. ¿Sí? Saque todo aquello que está mal. Y no digas que no puedo, es que mis hijos me van a pegar. Es que déjelos que se vayan, hermano. ¿Sí? Déjelos. O al menos que usted nunca quiera ver la gloria de Dios. Pero yo sí quiero ver la gloria de Dios en mi casa. Yo sí quiero que Dios honre a mis hijos. Yo sí quiero que Dios use a mi esposa, que Dios me use a mí. Yo sí quiero ver una iglesia prosperada. Quiero ver una iglesia bendecida. Pero si quiero ver todo eso, tengo que aprender a ordenar. Empiece a ordenar, pero su casa, no me voy a ir espiritual. Te ordeno, Satanás. No, primero ordénele a sus hijos. Te ordeno, Satanás. No, primero ordénele a su esposa. Te ordeno, Satanás. No, primero ordénele al marido. Si anda de repente, también se va, hermano. No vaya siempre, perdón, cariño. Soy el hombre de la casa, el patamar. No, si espiritualmente está torcido, dele también. No con el sartén, con la palabra. Con el sartén es fácil. Con la palabra, ¿no? Amén. El sartén no lo va a cambiar. Al contrario. Se va a dar la vuelta y le va a poner un Satanás a usted. Y ahí sí ya sabe si la libre. Pero espiritualmente hablando, hermano, sí le puede corregir. Y decirle, no hagas esto. No hagas lo otro. Acuérdate, no lo que dijo Isaías. No, acuérdate lo que la palabra de Dios nos dijo el domingo. Que tenemos que empezar a limpiar nuestro reto. Amén. ¿Cuántos son bendecidos en esta mañana? Bendito sea el nombre del Señor. Póngasele a ti en esta obra, hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Cristo. Gloria al Señor. Pírenle perdón a Dios en esta mañana. Díganle, Señor, perdóname. Perdóname porque tu palabra es cierta. Perdóname, Señor, porque hemos hecho muchas cosas que no están bien. Perdóname, Señor, porque es cierto. No hemos visto que tu levantes nuestro campamento, nuestra casa. Porque hay maldiciones. Perdóname, Señor. Pero yo quiero que en esta mañana tú limpies. Ayúdame. Dame la autoridad. Dame la autoridad y al mismo tiempo la unidad para poder sobrellevar esta carga que me has dado como padre de familia. Que me has dado, Señor, amado, en el caso de mis hermanas, como madres de familia. Que tu presencia venga a tocar en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, dale, Señor, el dominio propio a cada uno de mis hermanos. Que en esta mañana estuvieron aquí en tu casa de oración. Que han escuchado el mensaje de tu palabra, Señor. Te pido, bendito Dios, que tú le des la fuerza, Señor, para que ellos puedan seguir, para que puedan salir adelante. Porque no es fácil. Estar aquí no es fácil. Sobrellevar una responsabilidad en el hogar no es fácil. Pero por eso no estamos creyendo que nosotros podemos. Estamos acudiendo a ti, oh Rey poderoso. Para que sea usted el que obre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Para que sea su palabra la que transforme y la que nos ayude a continuar en el nombre poderoso de Jesús de Nazario. Amén, Señor.